Miren, hablando de dinero, la falta de fondos públicos, usted sabe, va de la mano con el desempleo. Y para tomar un suspiro, le informo que la tasa de desempleo de California se redujo ligeramente, eso en el mes de agosto en 10.6%, por debajo del 10.7%. Los números publicados por el Departamento de Desarrollo de Empleo muestran una mejora con respecto a la tasa estatal de desempleo del 11.9% respecto a un año atrás. California agregó 12.000 empleos no agrícolas en las nóminas del mes de agosto. Las mayores ganancias se registraron en el sector de los servicios educativos y de salud, lo que sumó 8.900 puestos de trabajo. Las industrias que perdieron sus empleos son de minería y la explotación forestal y el transporte público, lo que redujo en 7.400 puestos de trabajo.